Bienvenidos al Sordeo 59.85. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes 22 de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento las baloteras. Muy pronto en Facilísimo, su suerte y apostar tu vida cambiará raspando. Muy atentos al resultado de Cafeterito Noche. Aquí les anuncio el número ganador, 9, 9, 8, 5. El resultado vamos a verificarlo, 99.85, 9, 9, 8, 5, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. Hoy queremos saludar a los apostadores en Risaralda. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.